Yo, mi hija estaba con mucha fiebre y tiene mucha tos, y estaba devolviendo de la tos. Vine entonces en Camboretán porque justamente la doctora de Samuú estaba de guardia en el hospital. Entonces, para no yo tardar demasiado con mi hija, vine en Camboretán porque estaba devolviendo. Una criatura de tres años no puede devolver tanto. ¿Y qué viene? Vine y me tuvieron ahí hasta las diez y media, las once, creo. Desde las seis y media de la mañana. Dios mío, seis y media de la mañana hasta las once. Hasta las once. ¿Y no te atendieron? ¿Y por cuál fue el motivo supuestamente, Maricel? Porque no es urgencia, me dices. ¿Tuviste identificar a los médicos que estaban allí, el nombre? Sí, sí. O sea, un médico no salió ahí en Camboretán Centro. Sí. No hay varios médicos, por decir que hay varios médicos, ahí no hay varios médicos. Y eso es lo que se necesita. Nunca pasé por este que pasé ayer. ¿Explicación de que no era urgencia? ¿Y qué tenía tu bebé de tres años que estaba con vómito y con fiebre? Estás comentando, ¿verdad? Sí, tiene neumonía. Dios mío. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está ahora tu hija, Maricel? Ahora, estoy en el hospital acá, aquí en Ojo de Nau, hospital pediátrico de Ojo de Nau. ¿En la aldea sería? Sí, sí, ahí mismo. Cuando yo le pedí que me traiga con la ambulancia. Y después me dijo que no. Entonces yo salí afuera, no sabía qué iba a hacer, me fui en un vecino. Entonces me fui, mi conocido le pedí ayuda. Justamente el señor no estaba y no sé cómo hicieron. Así que llamaron en el hospital y de ahí le llamaron al doctor que me dieran. Y ahí me fui otra vez en el puesto de salud. Me fui en el puesto de salud. Me agarró y me retó. Me dijo... Ahí está. ¿Sabes qué, señora? Aquí yo te había explicado. Es un síntoma de neumonía, me dijo. Y yo le dije, yo vine para saber un resultado, no irme de balde. Por eso te pedí la ambulancia que me lleve, me dijo. Le dije. Y me dijo, a mí qué me importa, me dijo. Ni si viene el papa y me dice acá qué tengo que hacer. A mí nadie me puede venir a dar órdenes acá porque acá yo soy el director, me dijo. Eso te dijo el doctor Pedro Irala. Así se llama la persona. Sí, sí, así me dice. A mí no me interesa ni si viene el papa y me viene y me da órdenes acá. Nadie me da órdenes acá. Yo soy el director, me dice. Y cómo ella por una criatura de tres años me va a decir así.